Salimos de Petra hacia el sur. Había sido una noche muy fría y la vegetación así lo mostraba. La nieve se había solidificado en los árboles debido a los fuertes vientos. Un trayecto de poco menos de dos horas cruzando colinas y el desierto para llegar a Wadi Rum, o el Valle de la Luna. Según muchos, el desierto más hermoso del mundo. Este valle está a unos 1.600 metros sobre el nivel del mar, en el centro de una región montañosa. Es el más largo de Jordania y debe su nombre Rum a la altura. En anameo significa elevado. Lo aconsejable es encontrar un guía local. Aquí viven unos mil beduinos que se dedican de una u otra forma al turismo. Así que nos montamos en una camioneta 4x4 y a desafiar y disfrutar Wadi Rum. Escenario escogido para importantes películas. Lawrence de Arabia, Misión a Marte y Planeta Rojo, entre otras, se filmaron aquí. Es impresionante verte en el medio de este infinito mar de arena roja, que contrasta con las formaciones rocosas que lo circundan. Llegamos a un primer punto. Frente a nosotros, montañas de piedras y varios camellos esperándonos. Este parecía indiferente a la cercanía de Manuela y presumía ante nuestra cámara. Cruzar parte de este mar de arenas sobre camellos fue nuestra primera experiencia. Ahora uno puede valorar la importancia de este medio de transporte para los habitantes de la región. Durante seis meses del año, prácticamente no cae una gota de agua. Media hora sobre el lomo de estos animales fue suficiente para concientizarnos de cómo es vivir en el desierto. Tras dejar plasmado nuestro descenso del camello, volvemos al 4x4. Estos jóvenes beduinos bien pudieran ganar cualquier carrera automovilística. Van a 100 kilómetros por hora en el desierto. Llegamos a la duna roja. Esta montaña de arena es un punto de atención para quienes visitan la zona. Subirla es todo un reto por el esfuerzo físico debido a la fricción y al bajarla, mucho cuidado por los deslizamientos. Continuamos nuestro periplo y llegamos al cañón de Casale. Simplemente imponente. Tienes que caminarlo. Muy importante. No trates de escalarlo. Prácticamente es vertical, es decir, a 90 grados del suelo. Y una caída o un hueso roto arruinaría el viaje. Si tienes suerte, encontrarás unas milenarias inscripciones navateas sobre las rocas. De camino divisamos algo que solo puede verse en Guadirún. Los cambios de tonalidades en el color de la arena del desierto. Una mezcla que puede ir según la posición del sol desde el color rojo al blanco. Seguimos volando literalmente sobre la arena para llegar al gran puente de la roca. Es una postal. Querrás tirar tantas y tantas fotos para no perderte ni un milímetro de este impresionante legado natural arquitectónico. A unos 10 minutos en el todoterreno se encuentra su hermano menor. A lo lejos, sobre las rocas, está este pequeño puente. Alguien estaba posando para una foto. Gracias al poder de nuestros lentes, Manuela pudo captar a la atrevida protagonista. Guadirún es más que arena. Es historia y cultura. Es un enclave beduino dentro de la modernidad de nuestros días.